Arrancó en Colombia. Si la otra arrancó en Miami, la de la carta estúpida de los Machado Capriles, esta campaña contra los niños y niñas venezolanas arrancó en Colombia. Tengo la fuente, tengo la fuente. ¿No? Arrancó en Colombia. Aquí tengo las personas de la oposición del partido Primero Justicia que trabajan con el alcalde de Petare, mejor conocido como Carlos Bobolongo o Cariz, que fueron pagos hoy y desarrollaron una actividad para darle veracidad a una mentira estrepitosa y sucia, muy sucia, muy sucia, que tuvo como fuente, primero, fíjense ustedes, las redes sociales, porque las redes corren rápido. A ti te llega una información a tu Twitter o al Facebook y tú ahí mismo llamas a alguien. ¿Viste lo que apareció? ¿Viste lo que apareció? ¿Viste lo que apareció? ¿Viste lo que apareció? Aquí tengo a dos cantantes que nos engalanan con su presencia. Omar Acedo y Omar Enrique. Los Omares. El uno es el príncipe del merengue y el otro el príncipe de la balada. Entre príncipes te veas. Aquí están algunos de los... Aquí están algunos de los... No los voy a mostrar porque está la investigación abierta. Son campañas que se han ensayado en otros países. Aquí están los países recientemente, el año pasado y este año. Yo ordeno una investigación absolutamente falso. Es absolutamente criminal la campaña de que están secuestrando niños venezolanos para obtener órganos. Es criminal y la denuncia es criminal. Y es la reacción de estos sectores imperiales para perturbar el ambiente interno y que el pueblo venezolano no salga a las calles a firmar, a movilizarse, a repudiar la agresión del imperio estadounidense contra nuestra patria. Es la campaña más criminal infame que se ha hecho. Solamente me recuerda... ¿Cuánto dura? Solamente me recuerda aquella campaña. Jorge es psiquiatra, ¿saben ustedes? Estudioso del comportamiento humano. La campaña contra el comandante Chávez, ¿recuerda? 2004. Venía el referéndum que pretendió ser revocatorio. Y le hicieron una campaña al comandante Chávez que el comandante Chávez supuestamente le iba a quitar la patria potestad a los padres y madres de sus niños, de sus hijos. Y lo hicieron correr. En el tiempo no existía Facebook ni Twitter, o no eran famosos por lo menos aquí. No eran del uso que es hoy las redes. La gente hoy se informa más rápido y más gente por redes que por la prensa escrita que está desapareciendo casi, en el mundo. Y comenzaron esta campaña brutal, Jorge. Que le iban a quitar la patria potestad. Y salió el comandante al frente con el pueblo siempre, en las calles. Yo llamo a las UBCH, a los CLP, compañeros, pónganse las pilas, al gran pueblo patriótico, a sus bases, a sus dirigentes. Yo llamo a toda la fuerza moral de la patria, a los estudiantes, a las maestras, a los maestros, a los profesores, a los intelectuales. Vamos a tomar esta campaña burda, criminal, criminal, que ha iniciado este grupo de psicóticos, este grupo de enemigos de la patria, y vamos a denunciarla. Yo así la denuncio. Y le digo al pueblo, máxima vigilancia. Y le he ordenado a todos los órganos jurisdiccionales del Estado, del gobierno en este caso, y le he pedido la máxima colaboración al poder público, al ministerio público, al poder judicial, para que vayamos hasta los autores intelectuales y materiales de esta campaña criminal. Y apliquemos mano ferrea, mano de hierro. Contra estos criminales. Son unos criminales. Y ustedes saben por qué lo hacen. Detrás de la campaña psicológica y la materialización de esto, están estos grupos. ¿Saben por qué lo hacen? Porque yo vengo hablando, desde la semana pasada, de cuidar nuestra patria como quien cuida a sus hijos, sus nietos, sus niñas, como nosotros amamos a nuestros nietos, nuestros hijos. Los amamos, los amamos. Y los analistas psicológicos de estos laboratorios, de mentes perversas, criminales, diseñan campañas de estas características. ¿Para qué? Para golpear lo más sensible, porque saben que este mensaje de amor llega, inclusive llega más allá de nuestras fronteras, el mensaje de amor que estamos enviando, que estoy enviando, es un mensaje de amor, para que nos unamos a defender nuestra patria. Llega, llega, más allá de donde pueden imaginarse, los encuestólogos falsos de toda la vida de este país, que le cobran en dólares, a quien paga en dólares. Saben que este mensaje de patria llega y trasciende el tiempo histórico. Y nosotros no solo estamos defendiendo este tiempo histórico de nuestro pueblo hoy, lo estamos defendiendo para el futuro, para 10, 20, 30, 50 años, lo estamos defendiendo.